Hola muy buenas tardes, mañanas o noches soy Coleopisis Omega y hoy analizaré el diseño del T-Rex de Jurassic World The Game. Este diseño es básicamente el diseño del T-Rex de la saga Jurassic Park, pero igual tiene muchos errores, primero las manos están tronadas. Luego, en el cráneo se le ven los huecos del cráneo, cuando cierra la boca se le ven los dientes, cuando en verdad los tenía cubiertos de tejidos orales, otra cosa es que creo que tiene pezuñas. Algo que está mal también es que, se tiene la teoría de que el cuerpo del T-Rex estaba cubierto de plumas primitivas, obviamente tenía una cantidad muy pequeñas de plumas, si las tuvo, el punto es que este T-Rex no tiene esas plumas. Cuando el T-Rex llega al nivel 40, le salen picos de la espalda lo que está mal. Ahora los colores, la primera forma tiene colores muy desabridos y creo que no hará falta decir lo que pienso del nivel 40. Pero no elijo ninguna coloración del T-Rex normal. Para mi el que tiene los mejores colores es el de la primera forma del T-Rex Generación 2. Este video fue pedido por Javier del Rey de los Monstruos, un saludo amigo. Suscríbanse, denle like y compartan el video por favor, sin más que decir nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!